Dentro de este nuevo año de gestión, primer año de esta segunda administración que tenemos a bien de ejercerla por el apoyo de nuestra ciudadanía, de nuestros votantes, tenemos algunos temas que informar como parte de nuestra gestión. Dentro de ello, desde la parte colectiva, como presidente de la Comisión de Legislación, podemos informar que dentro de la Comisión de Legislación hemos aprobado seis ordenanzas desde mayo del año anterior. Entre algunas de ellas tenemos la ordenanza que planifica y regula las actividades turísticas en nuestro cantón. Tenemos dos ordenanzas de los predios, la una del predio rural, otra del predio urbano. Tenemos también una reforma a la ordenanza de nomenclatura, esa es una de las últimas que se ejecutaron. También tenemos una reforma a la ordenanza que determina el plan social y regularización y adjudicación de terrenos. Ahí había un inconveniente en el tema que se denomina bienes mostrencos. Se hizo esa reforma, repito esto como parte de la labor como presidente de la Comisión de Legislación. Tenemos también una ordenanza de la creación de la Escuela de Artes y Oficios, esas las que tenemos aprobadas. Tenemos aprobada en primer debate una ordenanza de manejo y conservación y protección de los recursos naturales en nuestro cantón. Estaba ya prácticamente por aprobarse en segundo debate esta ordenanza. Tenemos revisada ya la ordenanza de protección de los recursos hídricos. Esa se revisó el año anterior, 2019, pero se pidió una modificación a las técnicas o a la técnica que está llevando adelante el proyecto, que es la ingeniera Yasmin. Justo previo a entrar a la pandemia, estaba ya para nueva revisión, porque antes estaban solo 18 fuentes hídricas que iban a ser protegidas, pero se pidió de que sean mínimo todas las fuentes hídricas de las juntas de agua potable en las distintas comunidades. Así mismo tenemos tres reglamentos. Uno de ellos, el más importante que sufrió una, podemos decirlo así, una reforma, es la del uso de los escenarios deportivos. En el trabajo de fiscalización hemos trabajado en lo que corresponde a la ordenanza del EMAIC. Y finalmente también tenemos presentada dentro del proceso de la nominación, de la nomenclatura de las vías, hemos presentado ya de parte nuestra personal un borrador o más bien una propuesta en sí de 14 nombres, de 14 posibles nombres para este proceso de nomenclatura que tiene nuestro cantón, dentro de los cuales puedo dar a conocer, en su momento también lo informé a través de las redes sociales, nuestra propuesta de nombres está con Daniel Pinos Guaricela, de Luis Pauta Encalada, de Fernando Quesada, de Daniel Oleri, que es uno de los partícipes en la firma de los tratados acá en nuestro cantón, de Mariscal Sucre, de calle Ciudad de los Tratados, calle El Chorro, calle Leoquina, calle 27 de Febrero, calle 25 de Junio, calle 7 de Septiembre, que es otra de las fechas de cantonización de Girón, y finalmente la calle Achira. Son los 12 nombres que hemos propuesto. Tanto la administración anterior en tema de concejales como la actual, actuamos de acuerdo al momento. Es decir, lo que tenemos que apoyar, apoyamos. Lo que tenemos que decir no, pues lo decimos no. Damos una gobernabilidad a la máxima autoridad que es el alcalde, pero también le ponemos freno cuando a criterio de uno o de otro o de todos los concejales decimos no. A ver, el alcalde municipal tiene dos comunicadores, uno que se encarga de la parte de oficina y otro que se encarga de la parte de territorio. Siempre, generalmente, van a estar acompañando las actividades del alcalde. Eso tal vez le vuelve más visible, eso tal vez se vuelve más factible para que haya más información, sobre todo en redes sociales. De allí creemos que más bien se maneja, por eso incluso más bien como concejales hemos pedido de que los de comunicación, por lo menos uno de ellos, el que está en oficina, nos acompañe a las distintas sesiones de las comisiones. Se ha subido algo, se ha subido. De todas maneras, yo siempre digo que más bien no debo ser desagradecido. En este sentido, el alcalde ha cambiado bastante. En los cinco años anteriores jamás tuve una representación o que me envié como su representante a un consejo provincial. Esta vez, en este año sobre todo, 2020, entre enero y febrero, pues el señor alcalde tuvo a bien de delegarme. Gracias. ¡Suscríbete!